La Secretaría de Educación del Estado de Durango informó sobre la reciente decisión administrativa de dar de baja alrededor de 60 plazas que fueron otorgadas durante el último año de la anterior administración. Esta medida ha sido tomada como parte de una revisión exhaustiva de las asignaciones otorgadas con el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia y la coherencia en la gestión de recursos. Durante esta revisión se identificaron plazas cuya existencia o asignación no se alineaba con las necesidades actuales y los criterios establecidos para la distribución de cargos, lo que generó una inflación desmedida en la nómina de la Secretaría, que ha sido identificada como una problemática que se arrastra en la gestión administrativa reciente. La dependencia recalcó que esta decisión no afecta la calidad ni la continuidad del sistema educativo, por el contrario busca optimizar la estructura organizativa y adaptarla a las demandas y prioridades actuales. A través de un comunicado se reiteró de manera enfática que las plazas recientemente sujetas a cambios son de naturaleza administrativa y que de conformidad con la legislación vigente serán remuneradas de acuerdo con las disposiciones legales establecidas. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para NotiGrav TV, Fabiola Nevarez.